Paz de Cristo, hermanos, aquí estamos una vez más con el propósito de grabar este mensaje para el día martes. Y estamos saludando a cada uno de ustedes, a alguien que nos está mirando, donde quiera que usted esté, nos mire, nos escuche. Deseamos grandes y ricas bendiciones para cada uno de ustedes y les animamos para que sigan adelante, no desmayen. Este es el tiempo de buscar al Señor más que nunca, hay que buscarlo, hay que acercarnos a Él, hay que compartir su palabra, hay que hablar con personas que están alrededor de nosotros, quizás están desanimados, tristes, están pensando, quizás algunos quitarse la vida porque toda esperanza se ha ido, algunos tienen el temor de perder sus casas y la verdad que la gente no sabe a dónde va a parar todo esto, pero nosotros tenemos una esperanza. Y nosotros tenemos que compartir con las personas que no tienen esa esperanza. Nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo y sabemos a dónde vamos, en lo más peor que pueda suceder, sabemos nuestro destino y sabemos a dónde vamos. Pero muchas personas, cuando esto pasa, realmente todo se les acaba, todo termina. Rogamos bendiciones para todos y saludos de un servidor, de mi esposa, de nuestra familia. Agradezco a los hermanos, hermano Víctor Delgado que me está ayudando a grabar y a nuestro hermano Marcos por la música que él graba también, Dios le bendiga a los músicos, Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, estamos delante de tu divina presencia en esta hermosa tarde. Le damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Estamos rogando, Señor, que con tu poder sigas poniendo ese cerco de escudos, de protección para tu pueblo, para tus hijos, para aquellas personas, Señor, que están pasando por tiempos difíciles de confusión, para que tú pites toda confusión de las personas, todas tinieblas, que las personas puedan abrir sus ojos, puedan salir de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, a tu reino, para que les sean perdonados sus pecados, para que tengan parte y herencia con los santificados. Con un escudo, Señor, un cerco de escudos alrededor de tu pueblo, de tus hijos, que ninguna arma forjada de parte del enemigo tenga ningún poder ni autoridad sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre los que están creyendo en ti. Cúbrenos con tu poder. Ayúdanos a acomodarnos, Señor, bajo tus alas. Cúbrenos, Señor, con tus plumas. Te lo pidemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y rogamos grandes y ricas bendiciones para cada persona que nos escuche en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a estar enseñando, hermanos, en los martes, una enseñanza muy importante en este tiempo. No queremos hacer sentir mal a nadie, pero sí nuestro compromiso, dar a conocer, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y el mensaje, el título de este mensaje es muy hermoso. Deseo mi nombre en el libro de la vida. Usted debe desear que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted tiene un lugar donde pasar toda la eternidad. Si usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, usted no tiene un lugar hermoso donde pasar la eternidad. Apocalipsis 20, 15, dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por esto es tan importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. El Señor Jesucristo mandó a 70 de dos en dos a predicar el Evangelio. Y les dio poder y autoridad. Y ellos regresaron muy contentos por el poder que ellos descubrieron que Dios les había dado. Y en Lucas 10, 19 al 20, dice, Así es Señor Jesús. He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos va a dañar. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están descritos en los cielos. El regocijo de nosotros debe ser que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es increíble como el ser humano tiene mucho cuidado de su cuerpo. Si darse cuenta que lo más importante de cuidar es el alma, porque el alma es eterna. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, cuando moremos, se convierte en tierra. El espíritu regresa a Dios que lo dio. El alma es la que está en cuerpo. La alma del Padre es mía, la alma del Hijo es mía, y la alma que pecare, esa morirá. Es decir, va a ser separada de Dios. Nomás hay dos lugares donde el alma va a pasar la eternidad. Una es en la presencia de Dios, calles de oro, mar de cristal, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, donde no hay epidemias. Y la otra parte es en el infierno, como la escritura que acabamos de ver. Entonces, por eso es tan importante tener no tanto cuidado de nuestro cuerpo, sino tener mucho más cuidado de nuestra alma, donde va a pasar la eternidad. El espíritu, por eso el Señor nos dice, no temas a lo que mata el cuerpo, sino a lo que mata el alma. Por eso las personas que no conocen la Palabra de Dios están muy preocupadas por sus cuerpos. Preocupadísimos por sus cuerpos, pero no por sus almas. Por ejemplo, cuando comenzó el COVID-19, lo primero que se aseguraron fue lo que necesitan para el cuerpo. Comida, bebida, medicinas, los hospitales y mercados se abarrotaron, pero lo que alimenta el alma no se ha terminado. No hay demanda de Biblias. Fíjense bien, usted puede ir a tiendas y hay muchas Biblias todavía. Los pastores no tenemos muchas llamadas de las personas preguntando, ¿Cómo mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida para estar preparado en caso que me muera? No tenemos muchas llamadas, los pastores de personas que estén preocupadas ¿Dónde van a pasar la eternidad? Y realmente lo que más interesa es esto que dice en Apocalipsis 20.15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Querido amigo, amiga, no esté tan preocupado por las cosas terrenales que están pasando. Preocúpese más bien por la situación de su alma. ¿Cómo puede obtener el pasaporte bíblicamente para entrar al reino de Dios? El Señor le dijo a sus discípulos, su gozo no debe de ser por lo que acumulen en este mundo. No, su gozo debe de ser porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque, ¿qué ganará el hombre si hace muchas riquezas pero pierde a su alma? No se goce por los logros materiales, gocese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. He aquí os doy potestad de hollares, entientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en la vida. Ese debe ser su regocijado, que no les salió bien, que lo corrieron del trabajo, que está en peligro de perder su casa, que ya no va a tener para los pagos del carro y muchas otras cosas. Oh, pero si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted debe de estar gozoso porque nosotros no pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo, en este mundo vamos de pasadita. No se enamore con las cosas de este mundo porque no son seguras. Enamórese de Cristo, de lo real, de lo verdadero. Entonces, bíblicamente, ¿cómo mi nombre puede ser escrito en el libro de la vida? Primero, debe de dejar mis creencias, mis argumentos, mis pensamientos, mis propósitos, mis deseos. Dice, en Isaías 55, 7 al 9, deje limpio su camino, y el hombre digo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay mucha diferencia de la manera que pensamos el ser humano a como piensa Dios, mucha diferencia, mucha diferencia, porque el Señor piensa de una manera y nosotros pensamos totalmente de otra. Nosotros vinimos a entender muchas cosas cuando comenzamos a leer la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, entonces tiene la mente de Cristo, dijo Pablo. Tenga usted la palabra de Dios para que tenga la mente de Cristo, porque lo que tiene valor, porque lo que tiene valor es la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene valor en la vida. Mis pensamientos, mis argumentos, lo que yo creo, lo que a mí se me afigura, lo que me enseñaron mis abuelos, mis abuelos, mis padres y muchas otras personas, si no va de acuerdo con la palabra de Dios, no tiene ningún sentido. Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, aquí lo que tiene valor es dejar mis pensamientos, lo que yo creo, lo que me dice la figura, lo que a mí me dijeron, y cuadrarme con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, esto es lo que tiene valor. En el tiempo del Señor había un hombre con mucho conocimiento, pero se humilló y fue y le preguntó al Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Jesús, no era cualquier hombre, era de los que ayudaban a interpretar la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él vino de noche porque no quería que lo vieran sus compañeros platicando con el Señor. El Señor vino escapándose. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto dijo el Señor, si no en un tal vez nacemos de agua y del espíritu no hay entrada al reino de Dios. No le hace que tan buena persona sea usted, que tanto conoce, que tantas buenas obras ha hecho. Esto lo dijo el Señor Jesús, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin duda, Nicodemo hizo a un lado todos sus conocimientos y sin duda nació de nuevo porque él fue uno de los que sepultaron al Señor Jesucristo junto con José de Arimatía. En Juan 19.39 nos dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuestos de mirra y de olores como cien libras. Vino para poner al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las palabras del Señor después que resucitó. Esto les dijo, este mandamiento se los dio a sus discípulos, a sus apóstoles en Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y vuelva un pisado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué importante es creer, qué importante es obedecer para que venga salvación a nuestras vidas. Así como Nicodemo, que era un conocedor de muchas cosas de la ley, pero él tuvo que humillarse al Señor Jesús y sin duda él fue bautizado y lo podemos ver ahora trabajando para el Señor. El mismo Señor mandó que se escudriñase las escrituras y dice en Juan 5, 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas están la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que tenemos que hacer, la palabra de Dios es mi mapa, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es pan, la palabra de Dios nos da guía como llegar a la vida eterna, como mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida. La palabra de Dios está con nosotros, con propósito y se puede confiar en ella porque no contiene errores. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para traducir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito de Dios, que la palabra de Dios nos prepare, nos capacite para toda buena obra. Entonces, el primer paso es dejar mis creencias, mis pensamientos, mis deseos, mis propósitos, mis planes. El segundo paso es creer, arrepentirme y bautizarme, nacer de agua y de espíritu. Vamos a considerar cuatro escrituras que nos dan claridad cómo debo de nacer de nuevo, es decir, ser bautizado para nacer de agua. La primera escritura que tenemos, que nos menciona suficiente agua para el bautismo, una de las cosas, querido amigo, quizás usted no está entendiendo, que es difícil entender, pero Dios puede revelarle, es que bautismo es palabra hebrea y que quiere decir debajo de. Entonces, cuando una persona es bautizada, tiene que estar totalmente sumergida debajo de la agua. Por lo tanto, necesitamos que haya suficiente agua para que una persona que cree pueda ser sumergida en agua y nazca de nuevo de agua y luego también de espíritu, que después vamos a enseñar esa parte. Y entonces, en Juan 3.23 dice así, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 23, dice eso. Para que si usted mire con paciencia este mensaje y agarre su Biblia y compruebe lo con su libro. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en Mateo 3.16 dice así, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Miren la parte, subió, quiere decir que estaba bajo del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venían sobre él. Subió del agua. Él se bautizó no porque tenía pecados, sino para darnos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. No además del camino de Jerusalén a Río Jordán, 60 millas para ir a bautizarse, es porque allí en el Río Jordán había suficiente agua para ser sumergido. Es muy importante lograr entender eso. Tenemos una, otra escritura muy importante que está en Hechos 8.26 al 30. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Una parte muy importante, este hombre llevaba, iba por un camino desierto, es decir, que no había suficiente agua. Un camino donde él, sin duda, como era un hombre importante, debía de llevar agua para tomar en el camino. Entonces, él se levantó y fue y sucedió que un etíope, en un funcionario de candencia, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, leía la palabra de Dios al hombre. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, entiendes lo que lees. Él dijo, ¿y cómo puede, cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Subió Felipe con él y se fueron por el camino y sin duda por el camino, Felipe le iba hablando y enseñando de las escrituras, de la misma escritura que él iba leyendo en Isaías 53, hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Y podemos mirar más adelante lo que sucedió, lo vamos a hablar en un poquito de tiempo. Para entender este pasaje necesitamos considerar seis cosas. Primero, era uno, un camino desierto, camino que no había agua, pero que él, por ser un funcionario importante, sin duda llevaba suficiente agua con él. Muy importante lograr entender esto. Segundo, el hombre era enuco. ¿Qué es un enuco? Un enuco es un hombre no entrado, que no tiene deseos de casarse con una dama ni de estar con un varón. Era un hombre que menos daba al pecado que lo que es normal. Entonces, era un enuco. No era un hombre dado al pecado. Tercero, era tesorero. Era un hombre que estaba sobre los tesoros de una nación. Era un hombre con esto, raro, porque haya sido un tesorero, no, no era cualquier hombre. Cuarto, era un adorador de Dios. Había venido a adorar a Jerusalén. Muy importante. Era un adorador de Dios, como quizás sea usted un adorador de Dios también. Quinto, leía las Escrituras. Quizás usted es un adorador también. Es buena persona, no roba a nadie. Y está haciendo muchas cosas buenas en su vida y lee la Palabra de Dios. No lo dudo, pero no las entendía. Esto es muy importante. Entonces, leía las Escrituras. Sexto, no las entendía. Muchas personas leen la Palabra y leen la Palabra y leen la Palabra, pero no tienen el discernimiento del Espíritu Santo para lograr entender qué es lo que la Palabra de Dios dice, qué es lo que nos quiere decir. Por eso, a veces, necesitamos que alguien se llegue un Felipe a nosotros y nos enseñe qué es lo que quiere decir la Palabra. Y no es que nosotros seamos más sabios que usted. De ninguna manera. Alguien le enseñó a mí lo poquito que ahora sé. Y ahora mi compromiso es enseñarle a usted lo que ahora yo sé, para que usted le enseñe a otro también. Esta es la idea. Gloria a su nombre. Entonces, a quinto era que leía, pero no entendía. Por el camino desierto, de pronto miraron un lugar con bastante agua. Y dice, en Hechos 6.36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo, el enuco, aquí hay agua, le dijo a Felipe. Porque es el que iba con él. ¿Qué pide que yo sea bautizado? Por el camino, Felipe, le dijo la importancia de nacerte de agua y de espíritu para que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Y el enuco escuchó el mensaje, lo entendió. Pero, sin duda, pudo entenderlo de una manera muy especial. Porque si llevaban agua para tomar allí, porque era un camino desierto, el que habían agarrado, allí llevaba agua para que lo hubieran, con mucho respeto lo digo, y hubieran echado un chorrito de agua en la cabeza. Pero no es un chorrito de agua, lo que es el bautismo. Es que debe de haber suficiente agua para que sea sumergido y nazca de agua y de espíritu. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted se siente mal, no se sienta mal conmigo. Esto es lo que la palabra de Dios dice y le quiere enseñar a usted para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Esto es muy importante. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, esto fue el enuco lo que respondió y dijo, creo que Jesús, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, y le bautizó. Bautizó, que clara es la palabra, le bautizó. Y iban por el camino. No sabemos cuánto tiempo caminaron, para cuando llegaron a ese oasis donde había suficiente agua. Pero que clara es la palabra. Cuando subieron del agua, esto quiere decir que bajaron, dice el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el enuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Querido amigo, hermano, que estás escuchando este mensaje. Amigo, si tú quieres verdaderamente Dios nos presta la vida, síguenos escuchando, el martes vamos a traer cómo nacer del Espíritu. Porque el que no nace de agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, no tiene pasaporte. Y si usted sigue la serie de estas enseñanzas, usted va a darse cuenta bíblicamente, no lo que yo digo, lo que yo creo, ni lo que a mí me dijeron, sino lo que dice la palabra de Dios, cómo su nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Y si algo deseo yo en mi vida, es que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida, porque de esa manera, el día que salga mi alma de este cuerpo, puede ir a la presencia de Dios. No tengo que tener temor, porque el estar ausente de este cuerpo, es estar en la presencia del Señor. Señor Jesucristo, he predicado el mensaje que tú me distes. Yo sé que tu palabra no va a regresar vacía, porque lo que he predicado es tu palabra, que llegue a las vidas, que llegue a los corazones, que llegue a esas personas que han oído y oído, y van a existir a una, están asistiendo a una iglesia, y están en un grupo, y leen la palabra, y todo lo que tienen es una religión, pero no han podido tener una buena relación contigo. Sus nombres bíblicamente, todavía no están escritos en el libro de la vida. Y lo que tú deseas, con todo esto, Señor, que estamos grabando y enseñando, es que cada persona bíblicamente, tenga su nombre escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, suplense a cada uno, que no le falte nada a nadie, y que este mensaje, este mensaje, haga efecto en cada vida y en cada corazón, y que muchos puedan creer y entender, para que sus nombres sean escritos, en el libro de la vida. Te lo pido, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.